Y soy dura Lidia, escúchalo, mala Porque ya no me aguanto que sigas pisando mi vida Y no dejo que quieras tratarme a tu forma y medida Porque ya me cansé de rogar por falta de cariño Y ahora en cambio en vez de llorarte hago con lo mismo Ahora soy mala, muy mala, ya no me muero por nada Ya no soy la tonta que casi moría si tú te enojabas Ahora soy mala, muy mala, ya no le temo a nada De tanto sufrir por tanta decepción ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar por quien no lo merece Y me volvieron mala Porque ya me cansé de sentir que soy solo un juguete Al que tomas y dejas así cuantas veces tú quieres Porque ya no me importa si me das o no tu cariño Porque ahora le digo que no se quiere estar conmigo Ahora soy mala, muy mala, ya no me muero por nada Ya no soy la tonta que casi moría si tú te enojabas Ahora soy mala, muy mala, ya no le temo a nada De tanto sufrir por tanta decepción ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar Ahora soy mala, muy mala, ya no le temo a nada De tanto sufrir por tanta decepción ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar por quien no lo merece Mala